Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy voy a hacer un vídeo diferente, una reflexión sobre un tema que sale a menudo en foros y que la gente suele decir y es que el gimnasio es para personas acomplejadas, pero en realidad es verdad esto y si es así es tan malo como lo pintan o puede ser incluso bueno tener un complejo. Si queréis quedaros a descubrirlo, quedaros hasta el final y ¡vamos con el vídeo! Seguramente cuando muchos de vosotros empezasteis en el gimnasio lo hicisteis porque os veíais gorditos o extremadamente delgados y queríais tener un cuerpo más acorde a lo que la gente cree que es un buen cuerpo y lo hicisteis en definitiva por un pequeño complejo o un gran complejo, dependiendo del caso, pero esto es algo en realidad de lo que tenemos que avergonzarnos. Lo primero es tener claro que es un complejo. Un complejo es una creencia sobre ti mismo que puede limitarte en la vida y puede ser una creencia cierta o una creencia falsa. Entonces por ejemplo si estamos gorditos podemos creer que esto nos va a limitar porque la gente no nos va a respetar, nos van a decir gordo en el colegio, etcétera, etcétera. Y esto puede ser verdad y puede que nos limite de verdad pero en realidad tener un complejo es saber que tenemos esa limitación. Si sabemos que algo existe podemos hacer algo contra ello. Entonces vamos a decir que existen tres tipos de complejos. Por una parte hay complejos que únicamente están en nuestra mente, la gente de fuera no los ve y por tanto en realidad no nos limitan frente al mundo exterior pero si nos estamos autolimitando nosotros. ¿Qué tenemos que hacer con estos complejos? Simplemente vamos a reconocerlo y a darnos cuenta de que estamos siendo un poco tontos y que no tenemos que pensar en eso, ignorarlo y nos daremos cuenta de que no es así. Pero por otra parte hay dos tipos de complejos que sí existen. Unos dependen de nosotros y otros no dependen de nosotros. Dentro de los que dependen de nosotros, por ejemplo, estaría lo que hablamos de que eres una persona muy gordita o extremadamente delgada que siempre vas a poder hacer cosas para mejorar en ello. Por ejemplo, en este caso nos apuntaríamos al gimnasio, empezaríamos a comer de forma adecuada y al final acabaríamos con el complejo cambiando la realidad. Por lo que como vemos no es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, sino que vamos a mejorarlo y deberíamos estar orgullosos de tener ese complejo y tener los cojones que hay que tener para ponerte cada día a entrenar y a comer de forma adecuada y de esta manera llegar a ser una mejor versión de ti mismo. Por otra parte, existen también complejos que no dependen de nosotros, pero la verdad es que lo que no dependa de ti, en realidad no debería existir para ti porque no puedes hacer nada contra ello, así que no tiene sentido gastar tiempo y energía en ello. Por ejemplo, este tipo de complejos podría ser que eres una persona bajita, como en mi caso, que mido 1,65 y en realidad es algo que no voy a cambiar en la vida porque no existe una pócima mágica que me vaya a hacer crecer. Así que simplemente lo ignoro y si le hago algo de caso es simplemente para decir eh, aquí tienes una limitación, no voy a ser nunca el mejor jugador de baloncesto del mundo pero puedo ser mejor en otras muchas cosas. Así que vamos a por ello, vamos a seguir día a día haciendo lo que quiero hacer y al final voy a mejorar como persona a pesar de ser bajito. Todos tenemos algo, no elegimos las cartas que nos da la vida, todo el mundo tiene algo que no puede elegir y que no le gusta, como puede ser que hoy está lloviendo y no podemos salir a la calle, yo tengo bastante ganas de tomar el sol, pero está lloviendo, no puedo hacer nada contra ello únicamente usar un paraguas y aunque esté lloviendo disfrutar del día. No nos quejemos por estas tonterías que no podemos elegir porque hay verdaderos dramas, gente muriendo de hambre y nosotros estamos aquí quejándonos por tonterías. En definitiva, sí, 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 muchos nos apuntamos al gimnasio porque estamos acomplejados o porque tenemos alguna limitación, pero esto es un puto orgullo porque estás haciendo cosas cada día por mejorarte. Además de que el gimnasio y el deporte en general no es únicamente una forma de mejorar tu cuerpo, mejorar tu físico o simplemente tener unas habilidades físicas mayores, sino que va a ser mucho más de esto porque en mi opinión el entrenamiento y la competición es también un simulacro de la vida a pequeña escala. Si no sabes lo que es enfrentarte a un peso que no has levantado nunca, no vas a saber tampoco lo que es hacer en tu vida algo que nunca hayas probado y que quizás te vaya a hacer mejorar bastante tu vida, como puede ser emprender un proyecto que quieras hacer o directamente estudiar una carrera o unas oposiciones, como fue mi caso. El deporte también te va a enseñar que cada uno tiene unas circunstancias en su vida y que no todos vamos a mejorar de la misma forma ni a tener los mismos resultados, aunque hagamos lo mismo, pero que si cada día hacemos nuestro trabajo vamos a ser mejores que ayer y eso es lo que importa. No importa cambiar muy rápido, sino mejorar poco a poco cada día, aunque fallemos 200 veces, a la 201 puede que lo consigamos. Nos va a entrenar para ser constantes y que aunque cada día tengamos un fallo o algo que no nos sale bien, este no es un motivo para venirnos abajo, sino que vamos a seguir trabajando, aunque no veamos resultados, porque sabemos que tarde o temprano, si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a tener los resultados que buscamos. Y también nos va a enseñar que hay cosas en la vida que no nos van a salir bien, cosas que no van a depender de nosotros y por tanto no vamos a poder llegar a mejorarlas, pero aún así siempre tenemos cosas en las que podemos actuar y una forma de mejorar nuestro mundo y nuestra vida en general. Así que vamos ahí acabando el vídeo y si crees que estás acomplejado o tenés un complejo en malo y quieres eliminar ese complejo, no lo hagas, simplemente esfuérzate por ser mejor cada día e ignora aquello que no depende de ti, porque no te va a ayudar en nada o únicamente puede ayudarte si lo usas para motivarte y crecer en todo lo demás. Así que no me enrollo más con esta motivación que traigo hoy y espero que os gusten este tipo de vídeos de reflexiones también y nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Woo!